Derby provincial al margen. El Deportivo Guadalajara sigue trabajando de cara al futuro. Así, durante las últimas horas ha dado a conocer los nombres y rostros de sus tres últimas incorporaciones. Se trata de tres jugadores cameruneses, Prince, Bambe y Alan, que vienen a sumar no tanto en esta fase, sino a medio y largo plazo. Se trata de un lateral izquierdo, Prince, un medio centro defensivo, Bambe, y un ariete puro, Alan, que llevan ya bastante tiempo en tierras alcarreñas, pero que hasta ahora no tenían el ok federativo para poder jugar partidos con la escuadra morada. Con todo, es poco probable que tengan un protagonismo específico en las próximas semanas dentro del primer equipo. Una primera plantilla que descansó este viernes, si bien en el caso de Álex García, Joan Grasa, Ramsés y Cédric, se trató de un descanso activo. Y es que este viernes, los cuatro jugadores del Deportivo visitaron las instalaciones del Colegio Público Ocejón para seguir haciendo ciudad desde el seno del Club Capitalino. De hecho, esta visita se suma a otras muchas que ya han realizado miembros del primer equipo por diferentes colegios de la capital.